La maldición de Loco Mía Bifurcados Si algo marcó los inicios de los años 90 tanto a nivel musical como estético, fue sin dudas el grupo Loco Mía. Los integrantes fueron cambiando con el tiempo, pero su música resultó icónica y tuvo un sello absolutamente distintivo. Loco Mía era sinónimo de fiesta y felicidad, pero a una sombra mucho más oscura parece extenderse hace varios años sobre el grupo. Tres de sus integrantes murieron en los últimos años y algo perturbador pareció haber quedado asociado a aquellos que, varias décadas atrás, bailaban el compás de los enormes abanicos. ¿Qué pasó con Frances Picas, Santos Blanco y Frank Romero? ¿Qué otras anécdotas turbias se ciernen sobre un grupo que parece marcado por la tragedia? ¿En qué momentos las drogas y las traiciones torcieron el rumbo de la banda? En sus comienzos, Loco Mía no era un proyecto musical, sino de moda. Sus impulsores fueron los hermanos Xavier y Luis Font, quienes se juntaron a partir de 1984 con Manuel Arjona Velasco y Gard Pasquier, y comenzaron a tener una estética tan distintiva que empezó a llamar la atención de todo Ibiza. En esa paradisíaca isla mediterránea, se levantaba la discoteca Q, ahora llamada Privilege, y los Loco Mía eran sus figuras más convocantes. Funcionaban como la carta de presentación de un local bailable que intentaba diferenciarse a partir de la estética extravagante de estos muchachos. Todo eso luego lo trasladaron a sus videoclips. En la primera mitad de los 80, cuando aún no habían dado el salto a la música, también llevaban abanicos enormes, zapatos en punta y trajes de colores llamativos y diseños súper recargados. Todo esto los convirtió en personajes cada vez más atractivos de la vertiginosa propuesta cultural española y, finalmente, llegaron a la TV. El 16 de noviembre de 1986, aparecieron por primera vez en Televisión Española, uno de los principales canales de televisión del país, y a partir de ese momento tuvieron un instantáneo salto a la fama mundial. Aunque en esa presentación eran simples bailarines de la cantante británica Trace Spencer, su performance atrajo todas las miradas y los convirtió en el suceso del momento. Hacia fines de los años 80, la agenda de participaciones de Loco Mía en programas de televisión y conciertos explotó. Todo el mundo quería tenerlos para darles color a sus fiestas. Todos los artistas internacionales que pisaban Ibiza en pleno cambio de década querían tener un momento con ellos, una presentación junto a los vecinos más famosos de la isla. Para entonces, ya era mucho más que un grupo de aficionados a la moda y el diseño. Eran un diamante en bruto para la industria discográfica, y nadie mejor que Freddie Mercury para notarlo al instante. El líder de Queen se encontraba festejando su cumpleaños cuando conoció a los integrantes del grupo, quienes le regalaron un par de sus típicos zapatos. Freddie acabó llevando los puestos en el video de su tema, I'm Going Slightly Mad. En la escena española, ya había muchos músicos destacados a nivel internacional, y los Loco Mía seguirían esa tendencia. José Luis Gil fue el encargado de darle forma al grupo en su faceta más musical en aquellos comienzos. Como cabeza de la empresa Hispavox, les propuso formar una banda y encargarse él mismo de pulirla para lanzarla al estrellato. Por entonces, ya existía el concepto de las boy bands, aunque se asociaba más que nada a proyectos como los Jackson 5 o New Kids on the Block. Faltaban unos años para el surgimiento de los Backstreet Boys o NSYNC en Estados Unidos, pero se podría decir que Loco Mía fue una iniciativa en una línea bastante similar. La idea era que un productor con ojo para los éxitos juntase a varios hombres jóvenes con talento que funcionaban mucho mejor en conjunto que por separado. Para José Luis Gil, la fórmula del éxito parecía asegurada, y solo bastaba seleccionar a los cuatro mejores miembros del grupo, que por ese entonces estaba conformado por no menos de 16 y salir a los escenarios. Sin embargo, en ese preciso momento comenzaron los problemas. Casi antes de comenzar, Loco Mía ya parecía atravesado por la tensión permanente. La primera formación estuvo compuesta por Xavier Font, Luis Font, Manuel Arjona y Carlos Armas. Aunque era esencialmente una banda masculina, Lourdes y Ríbar empezó a tener cada vez más peso en el grupo. Inicialmente iba a dedicarse a ser la estilista de los cuatro integrantes, pero en poco tiempo se sumó como corista. Aunque la maquinaria estaba en marcha, las cosas nunca fluyeron con total normalidad entre los miembros. Los hermanos Font fueron, irónicamente, los primeros en mostrar rivalidad. A tal punto fue creciendo el encono entre los dos que Luis se retiró muy rápidamente y se abrió un casting para completar el equipo con un integrante salido del público. Para entonces, el habitual desborde de la buena vida en Ibiza llegaba también a Loco Mía. Las drogas y fiestas interminables que caracterizaban la vida nocturna en esa región eran también moneda corriente en el día a día de Loco Mía. El dinero había empezado a correr con mucha fuerza y la ambición se abría a paso. Los gastos eran altísimos, además, no sólo para costear las impresionantes puestas en escena del grupo, sino también su tren de vida, que rápidamente había caído en excesos y consumos de todo tipo. En ese contexto, el cuarteto se completó con Juan Antonio Fuentes Ferret. Los demás miembros le habían propuesto el puesto a Francesc Picas, ya que estaba vinculado a Loco Mía desde sus orígenes, pero él se negó. Es importante recordar este nombre, porque Picas luego sería uno de los alcanzados por la mencionada Maldición del Grupo. Loco Mía era, en esencia, una suerte de grupo musical de laboratorio. Más allá de todo el talento y carisma de sus integrantes, era necesario entrenarlos duro para que estuvieran a la altura de un debut musical que se convirtiera en el éxito esperado por la discográfica. En los meses siguientes, los cuatro estuvieron sumidos en un fuerte y acelerado régimen de aprendizaje en canto y baile, que tenía por objetivo convertirlos en artistas que pudieran hacer de frente a la fama. Entonces, el concepto de la presión y las pretensiones económicas alrededor de Loco Mía comenzó a ser una carga constante para sus miembros. Los ritmos pegadizos y las letras repetitivas crearon hits casi instantáneos a la salida del primer disco, en 1989. Loco Mía, Rumba Zamba Mambo y Loco Box fueron algunos de los mega éxitos que los dispararon al instante a lo más alto de los rankings mundiales. Se cumplía con creces el pronóstico de la discográfica y los integrantes empezaron a ver cómo el dinero circulaba frente a sus narices. Su impronta visual, además de la canción que repetía una y otra vez el nombre de la banda, instalaron el sello Loco Mía como un símbolo de esa década que se extinguía. Sus shows eran un derroche de recursos visuales y estéticos que rompían todos los moldes y tenían fanáticos de todas las edades. Sin embargo, en muy poco tiempo, el grupo descubrió que mantenerse unido sería una tarea mucho más difícil que saltar a la fama. Las giras eran extenuantes, la presión por siempre dar lo máximo y el miedo a que la caída fuera tan repentino como el ascenso a la gloria empezó a pasar factura. El consumo desmedido de drogas ya se vislumbraba como un gran problema dentro del grupo y los excesos desembocaban en continuas peleas y recelos. Hacia los primeros años 90, por más que hacia afuera la banda seguía facturando y teniendo muchísimo éxito, Puertas Adentro era un hervidero de traiciones y demandas. Se inició una auténtica guerra interna por, claro está, temas económicos. El nombre de la banda y el concepto comenzó a ser el hecho más problemático. Varios integrantes del proyecto empezaron a pujar por las regalías y los derechos de imagen y nadie parecía dispuesto a ceder nada. Hubo denuncias cruzadas. Isavier Font, uno de los fundadores, quedó en el ojo de la tormenta al ser acusado por sus compañeros de explotar al extremo locomía y quedarse con exorbitantes ganancias a costa del trabajo ajeno. Ya no había vuelta atrás. ¿Cómo sostener un éxito de esa magnitud si hacia adentro de locomía se vivía un auténtico infierno? Los problemas internos de locomía no tardaron en salir a la luz y los medios de comunicación españoles de los 90 empezaron a hacerse un festín con la cruda telenovela que se vivía en el grupo. Algunos filtraban conscientemente información a la prensa para desacreditar a otros miembros y los artistas empezaron a estar más vinculados a escándalos mediáticos que a logros musicales. De pronto, el ecléctico y excéntrico estilo de locomía comenzó a volverse bizarro. Ya no parecían íconos de lo glamoroso y sofisticado, sino burdas historias para los programas de la tarde. La alineación compuesta por Francis Picas, Juan Antonio Fuentes, Carlos Armas y Manolo Arjona Velasco parecía destinada a hundirse en el olvido y ni siquiera algunos cambios de nombre pudieron darle otro aire a un proyecto que ya naufragaba. La guerra entre locomía y FTI Music estaba declarada y hasta parecía imposible que los integrantes pudieran seguir utilizando el nombre del grupo en público. ¿Era el final definitivo para una banda que había causado un enorme pero fugaz impacto cultural? Entre 1993 y 1997 hubo un intento de relanzar el grupo y se siguieron explotando los reencuentros hasta 2017. Pero ya nada era igual, la sociedad había cambiado. Pero poco después, locomía volvería a ser noticia, aunque por motivos muy diferentes. Algunos miembros del grupo empezaron a morir repentinamente y las teorías hicieron que el nombre de la banda volviera a los principales titulares del mundo. Los primeros hechos inquietantes ocurrieron en 2018. Santos Blanco López ya era un hombre adulto, pero aún se lo recordaba por haber sido parte siendo muy joven de locomía. En ese entonces tenía una imagen magnética, ojos claros y cabello rubio platinado. Muchos lo recordaban como el rubio de locomía y llamó la atención cuando a los 46 años murió de manera totalmente inesperada. Según reveló el actual representante del grupo, Santos Blanco murió mientras dormía. No presentaba al parecer ninguna enfermedad previa que pudiera hacer sospechar este desenlace. Sus ex compañeros lo recordaron en redes sociales por haber sido un joven que se sumó a la propuesta en un momento clave del arrollador éxito, cuando hicieron una presentación de alto impacto en el desafiante festival de Viña del Mar en 1992. Pero para 2018, Santos Blanco tenía un perfil muy bajo, casi no estaba en contacto con sus ex compañeros y vivía recluido en Guijón, lejos de las cámaras y el recuerdo de locomía. Según trascendió, habitaba en el albergue Covadonga, una institución benéfica de la red de atención de la Fundación Municipal de Servicios Sociales. Su compañero de habitación no se percató de que estaba muerto hasta unas horas después. Lo creía dormido. Pocos saben a qué se debía esta suerte de retiro, pero lo cierto es que Santos Blanco hablaba con muy pocas personas y su muerte podría haber pasado completamente desapercibida. De hecho, se supo después que el representante de locomía se enteró de su repentino fallecimiento porque un antiguo fan del grupo que seguía en contacto con Santos Blanco supo antes que nadie que el intérprete había muerto. Tal era la reserva con que Santos Blanco vivía por esos tiempos que no se difundieron mucho más detalles sobre las causas de su muerte ni tampoco los motivos que los habían llevado a alejarse tanto del mundo de la música. Aquello podría haber sido una triste anécdota vinculada con locomía, pero todo se hizo mucho más impactante apenas un mes después, cuando otro ex integrante también murió. Frank Romero no se conformó con su paso por locomía en los años 90 y posteriormente también probó suerte como presentador y actor. En su currículum figuraban series como Vidas Cruzadas y Arrayán. Siguió trabajando en la televisión española hasta que algo absolutamente pasó. El 16 de julio de 2018 lo declararon muerto después de sufrir una extraña enfermedad que acabó con su vida en poco tiempo. Según trascendió, Romero sufrió una encefalitis bacteriana, es decir, la inflamación del cerebro producida por una infección. En su caso se habría tratado de un extraño contagio, poco frecuente, a través de una bacteria. Por ese entonces Romero se estaba preparando para interpretar un papel de ficción que lo obligaba a someterse a una estricta dieta y había perdido casi 20 kilos de peso en poco tiempo. Se encontraba en pleno proceso y llevando, según confirmó su agente, una vida muy sana. Sin embargo, comenzó con cierto malestar y empezó a sufrir fuertes dolores que se extendieron durante dos semanas. Primero se creyó que se trataba de un cuadro de anemia, pero al final dieron con un diagnóstico devastador. Una bacteria metal era la causante de un cuadro a esa altura ya irreversible. Cuando murió, recibió todo tipo de homenajes, tanto de sus excompañeros de Locomía como de otros artistas con quienes había compartido escenario en los años posteriores a la legendaria banda pop. Era la segunda muerte de un integrante del grupo en apenas pocas semanas y las teorías empezaban a circular con fuerza. Los amantes de las conspiraciones o los fenómenos paranormales ya le ponían un nombre del que poco después se hicieron eco también los medios. Maldición. Algunos pensaban que una suerte de condena sobrenatural parecía estar cayendo sobre todos aquellos que se habían puesto en las ropas del grupo. Si bien habían sido muchos integrantes a lo largo del tiempo, 15 en total, la cercanía de dos muertes repentinas en personas todavía jóvenes levantaba todo tipo de lucubraciones y como si fuera poco aún faltaba la tercera. El 22 de noviembre de 2023 los rumores inundaban internet. Se había filtrado la información de que Frances Picas, uno de los integrantes más recordados de Locomía, también había muerto. Ya aparecía demasiado y el recuerdo de sus dos ex compañeros fallecidos cinco años antes se reflotó en las redes mientras se aguardaba más información. Al igual que otros, había llegado al grupo con 17 años y se convirtió en uno de los miembros más populares. Su atracción con las fanáticas especialmente era llamativa. Se llevaba todas las miradas y era aquel que se transformó en el rostro del grupo. Llegó para suplir un lugar enorme cuando Xavier Font, el fundador, dio un paso al costado del rol musical para dedicarse a ser manager del grupo. Picas tenía 53 años y la noticia de su muerte fue confirmada por su propia familia en Barcelona. De pronto, todas las redes sociales del artista demostraron que aquel rumor que circulaba hacía varias horas era cierto. Picas siempre se había mostrado muy enfocado en hacer algo más después de Locomía, encontrar un camino que lo distanciara de aquel éxito tan increíble pero breve. Quería demostrar que era un artista de verdad y que tenía mucho más para ofrecer. En su momento, poco antes de su muerte, llegó a decir que sentía que Locomía era como un ancla en su vida, algo que siempre lo hacía vivir bajo la sombra de un recuerdo. Por eso fue diseñador de moda, estudió psicología, fue poeta, dedicó gran parte de su vida a la pintura y publicó varias obras como escritor. De la muerte de Picas solo se sabe que ocurrió el 18 de noviembre, pocos días antes de que se confirmara la información y cuando ya muchos creían que el rumor de su muerte era una fake news. Sin embargo, al día de hoy no se conocen más detalles sobre la causa de su fallecimiento y se levantó toda clase de especulaciones. ¿Estaba enfermo o decidió terminar con su vida? ¿O fue otra muerte extraña como la de sus ex compañeros? En la cuenta de Instagram del artista, aún hoy los fanáticos siguen rindiéndole homenaje y preguntando si se han difundido finalmente las causas de su muerte, pero sobre ese asunto se extiende un misterio que aún mantiene la familia. En 2024, mientras muchos aún se preguntaban qué destino trágico se instaló sobre la banda, más noticias comenzaron a surgir como ratificando esas perturbadoras sospechas. En mayo, el fundador del grupo, Xavier Font, anunció públicamente que tiene cáncer de próstata y se encuentra sometido a un tratamiento para salir adelante. Optimista y fuerte, Xavier afirmó que estaba seguro de que hablar de cáncer era descorrer el tabú sobre una enfermedad muy frecuente y que debe ser visibilizada. Lo hizo, además, en el estreno de una película recientemente estrenada que narra toda la historia de la mítica agrupación musical. Poco después, otro nombre vinculado a lo comía irrumpió en escena. Se trata de Luis Font, nada menos que el hermano del ya mencionado Xavier y otro de los que estuvo en la gestación del grupo cuando apenas era un equipo de moda y performance en las discotecas de Ibiza. Luis Font tenía una historia triste que contar. La rivalidad con su hermano lo había hecho alejarse del grupo, según sus propias palabras, expulsado por el propio Xavier y arrojarlo a una profunda depresión. En la actualidad, contó que vive en situación de calle y que hace 30 años rompió casi todo vínculo con su familia. Según dice, la peor parte de su vida vino después de diversos problemas de salud, tanto mental como físicos, y una operación de meniscos que lo terminó dejando en total bancarrota y a la deriva. Mediante un video que se viralizó en redes sociales, Luis mostró su precaria realidad, que lo encuentra durmiendo en el suelo de un parque y cantando en el metro de Madrid, a cambio de las donaciones voluntarias del público. Solo unos pocos lo reconocen. También contó que vive inyectándose heparina para evitar coábulos en la rodilla operada, pero que no logra recuperarse al estar sumido en esa desesperante situación. Por si faltaran pocas polémicas, cuando a su hermano Xavier le preguntaron por la suerte de Luis, él se mostró escéptico. Afirmó que Luis miente y solo quiere estar en televisión, pero que no tiene problemas financieros ni que tampoco fue intervenido quirúrgicamente. La relación entre ambos parece rota para siempre, y bajo ese manto de oscuridad que enturbia el recuerdo de loco mía.